Cuando ya no alumbre El candilarisco de mi corazón Vólvete a mi tierra Llévate mis coplas Y canta las voces Vólvete a mi tierra Llévate mis coplas Y canta las voces Que mi cerro sepa Cómo lo he sentido casi con dolor Temblando mis versos Allá en la quebrada Decíselo vos Que toda la pula vibre con el eco de cada canción Que alguien las entone de pie y cara al cielo Pero que seas vos Que alguien las entone de pie y cara al cielo Pero que seas vos Que alguien las entone de pie y cara al cielo Que alguien las entone de pie y cara al cielo Quiero darle al viento Un poncho de nubes con flecos de sol Que envuelto en mi samba Que envuelto en mi samba La silva y la silva y la silva y las bailes Que la verdura de embo Que toda la puna vibre con el eco de cada canción Que alguien las entone de pie y cara al cielo Que alguien las entone de pie y cara al cielo Que alguien las entone de pie y cara al cielo Pero que seas vos Quiero llevarlo Gracias.